Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien, mi nombre es Súper Oslo Ramos y sean bienvenidos a un nuevo video. Ok amigas, pues en el video de hoy como ya lo vieron vamos a estar limpiando el cuarto, como pueden ver pues estoy en él, vamos a hacer una limpieza extrema, vamos a acomodar los muebles de otra forma, las camas y pues la verdad es que este día va a ser muy cansada, así es que las invito a que me acompañen. Ok amigas, pues antes de comenzar con la limpieza extrema les voy a mostrar cómo está la casa, por aquí tenemos la cama de Sofía, al lado tenemos, bueno al lado de la puerta también tenemos este tipo closet que está hecho con rejas, que ya también está muy desordenado, pero pues eso no importa, ahorita vamos a acomodar también muy bonito, al lado de eso tenemos esta carriola y el portabebé que ya no lo utilizamos hace mucho, así es que lo vamos a sacar, lo vamos a tirar, la verdad es que no sé qué voy a hacer con él, pero pues ya no van a estar aquí adentro. Por este otro lado tenemos una mesa que ocupamos para los zapatos, al lado está la cama y pues por este otro lado está la mesa del televisor, que también pues va a cambiar de lugar, por el lado donde está la ventana también tenemos esta máquina de coser, una mesa y pues varias cosas que pues ya no sirven, vamos a tirar demasiadas y pues ya ahorita amigas vamos a empezar con la limpieza. Ok amigas pues oficialmente comenzamos la limpieza extrema aquí en el cuarto y pues lo primero que estoy haciendo es mover esta mesa ya que me estorba para mover la cama, la cama solamente lo voy a mover por ahorita un poquito porque donde está ahorita me estorba, ahí voy a poner algunas cositas que pues más adelante van a ver y pues aparte de esta cama ahorita me va a servir también para poner una ropa que voy a sacar, que es la que está aquí donde están las rejas que es como el tipo closet, la verdad es que no sé cómo decirle porque pues no es un closet como tal, pero pues así lo utilizamos, se ve muy bonito, la verdad es que me gusta pero el día de hoy se va a ver muchísimo mejor como lo vamos a dejar. Se me olvidó decirle chicas pero vamos a estar sacando no solamente la ropa sino absolutamente todo, libros, libretas, todo lo que hay ahí en las rejas porque ahorita las vamos a sacar de ahí, vamos a desclavarlas, la verdad es que me va a costar muchísimo trabajo esto, quitar las rejas de ahí porque, uy no, esto si es un lío porque se agrario la vez que las puso, las puso muy bien como que así para que no se quitaran de ahí, pero pues el día de hoy le voy a sufrir, pero pues vale la pena, yo quiero ver el cuarto diferente y pues de que va a estar diferente, el día de hoy va a estar diferente. En esta cama de Sofía amigas puse todas estas cosas, libros, libretas, carteras, pues todo lo que no es ropa, aquí lo puse en la cama de Sofía, como pueden ver pues ya está vacío acá y de este lado puse la ropa, ya trate de no desacomodarla tanto, de no desdoblarla y pues espero que no me tarde en eso. Y ahora sí chicas se viene el más difícil de los retos que es sacar los clavos, miren así es como están, la verdad es que lo veo muy difícil, pero ojalá y si se pueda quitar. Se agregó y le puso la otra vez estas cositas para que no se desinsertaran las rejas de los clavos y si funcionó muy bien, pero pues ahora va a ser un lío, no sé cómo los voy a sacar. Todas las rejas lo tienen, así es que pues me voy a tardar aquí, se me hace que mejor no las voy a mover, ahí las voy a dejar y pues ahorita antes de sacar todo, todas las rejas, las voy a limpiar, les voy a dar una limpiadita así como están acomodadas, solamente pues para que no se vayan tan sucias, no las saque tan sucias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay amigos pues ya terminé! ¡Ando cansada! La verdad es que esto es lo más difícil que he hecho, bueno que va a ser, que voy a hacer el día de hoy porque, ¡ay no! las rejas estas están bien pegadas y bueno pues ahora sí las voy a sacar allá afuera para sacudirles el polvo y después las voy a volver a meter y ya ahora sí vamos a acomodarlas en este lado que es donde van a ir. ¡Suscríbete al canal! Ahora amigas voy a retirar la mesa del televisor de aquí y el espejo, el cuadro, todo lo que está aquí porque me están estorbando, también voy a sacudir las paredes y voy a quitar todas las telarañas que tiene la lámina y pues todo lo que tiene aquí, voy a ir sacudiendo pues por partes, en esta parte voy a ocupar para hacer un mueble, bueno un tipo mueble para la tele, lo voy a hacer con rejas, por eso estoy clavando ahorita dos rejas, voy a clavar bien clavaditas porque pues va a ser para la tele y no quiero que se me caigan, la verdad es que este mueble siento que va a ser el más bonito que voy a hacer el día de hoy, bueno va a ser tipo mueble o si es mueble, no sé. Siento sincera amigas para esto que voy a hacer no me he inspirado en ningún otro mueble, bueno sí me he inspirado pero pues no son muebles que están hechos con rejas, este mueble pues ya lo había visto en otras partes solamente pues que era de madera, un mueble pues bien no con rejas, pero pues el día de hoy voy a intentar hacer eso que le estoy diciendo, que siento que sí me va a quedar, tengo la esperanza y pues ya más adelante van a ver cómo va a quedar. Amigas pues tengo una tabla la cual le voy a poner arriba de las rejas que pues este clave ahorita y la voy a pintar con color blanco con este spray a ver si me alcanza. Miren es esta tabla, está muy pequeña pero alcanza para que la tele pues la pueda poner ahí, así es que ahorita la voy a pintar con el spray color blanco. Mientras se seca la tabla voy a acomodar las cosas que van a ir en esas rejas que acabo de poner pues para ya ir desocupando los lugares porque todo voy a estar moviendo. Por cierto no les dije pero Sofía ya llegó de la escuela, ya la fui a traer, así es que pues ahorita ya son las 12 de la tarde y pues no hemos hecho casi nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok amigas pues ahora lo que voy a hacer es sacar la mesa que está ahí junto con el estéreo y pues todas esas cosas porque voy a poner otras rejas para poner la ropa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ropa no sé amigas si ponerle otra reja arriba o solamente con una ya está bueno ahorita le puse una ya arriba pero esa no la he clavado y la lámpara para que vean más o menos como se ve la verdad es que no sé si ponerle la otra mire así se ve así sola sin bueno sin una reja arriba extra y pues con la otra reja pues como que se ve un poco más alto y ya le da otra pista yo creo que si le voy a poner esta reja de más si le voy a poner esa reja y ahorita la voy a clavar ya chicas ahorita voy a acomodando poco a poco las cosas para que no sean amontonen todas así es que ahorita voy a acomodar la ropa que va a ir aquí no sé bien Gracias por ver el video. 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 Ahora amigas lo que voy a hacer es limpiar el lado donde está la ventana porque ahí quiero poner una mesita que sea como para mi maquillaje, que sea mi campito para mí, para pues para darme amor propio. También le voy a estar barriendo pues mientras que está así mojadito el suelo porque siento que así pues como que se hace tipo lodo y no se levanta tan rápido el polvo. Bueno no se seca muy rápido como que se pega al suelo el polvo. Y la mesita que estaba pensando poner en ese lado es esta que es de doble piso pero al ponerla vi que pues apenas estaba tentando las ventanas y así es que pues no iba a haber campo pues para poner mis pinturas ahí. Y iba a chocar pues con la ventana a la hora de abrir es por eso que pues mejor saqué esa mesa y decidí que no la iba a ocupar por mientras y pues adiós mesita esta ahorita no la vamos a ocupar. Es la que voy a ocupar para ese lado va a ser esa mesa donde está el televisor así es que pues primero tenemos que sacarla de ahí. Y pues para eso nos tenemos que pasar primero al mueble que estábamos haciendo al principio que es donde va a ir el televisor. Amigas creo que ya se secó ya le di dos pasadas de como se dice de capa de pintura y creo que ya está seco. Si ya está seco ahora lo voy a pasar allá adentro para acomodarlo. ¡Suscríbete al canal! Creo que así se ve muy bien y pues ahora sí me voy a hacer cargo de esa mesa porque ahí voy a poner ahora sí todo mi maquillaje. Y voy a ver si la puedo poner ahí en donde está la ventana no sé muy bien. Si se alcanza a abrir la ventana pues sí la voy a poder poner ahí pero si no tengo que usar otra parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este maquillaje que están viendo aquí es el único que sirve y pues es bien poquito. Aquí ya también voy a acomodar como los cotonetes y algunas otras cosas. Ahora este cuadro lo voy a pegar juntito, bueno casi junto. Hasta el último amigas pues decidí cambiar de opinión porque el espejo quería que fuera también ahí. Y pues si lo ponía un poquito más abajo ahí la andaba pues moviendo a ver dónde se veía mejor. Y pues creo que ahí donde quedaron se ve muchísimo mejor. Aunque el cuadro por sí solo pues se veía mejor que con el espejo. Pero pues al final así quedó porque pues el espejo dónde lo iba a poner si no era aquí. Ahorita ya voy a empezar a ver qué cositas sirven más de ahí. Qué cositas voy a acomodar ahí en la mesa y otras ahí arriba. Y cuáles voy a tirar para ya ir organizando un poco mejor y pues ya no se vaya viendo tan feo. ¡Gracias! 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 Ahora amigas pues vamos a proseguir a mover la cama de Sophie porque como anteriormente ya les había dicho pues esta cama no se va a quedar así la vamos a mover de otra forma pues para que de como que otro toque se vea diferente este cuarto. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y la cama de Sophie no es, la base de su cama no es, ¿cómo se dice? ¿Matrimonial? No es matrimonial, es individual. Y pues esta, la cama sí es matrimonial, por eso le vamos a poner, antes tenía rejas, esas rejas verdes que están allá, pero ahorita ya le vamos a poner esta tabla. Ahora, amigas, voy a regar ahí esa parte donde está el cartel, también lo voy a quitar y voy a quitar ese que está ahí de color rojo, también ese cuadrito. Y pues voy a estar poniendo unas rejas que va a ser para la ropa de Sofía. ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues ahorita lo que yo estoy haciendo es acomodar toda la ropa. Hasta aquí les voy a dejar de grabar por ahorita, voy a acomodar toda la ropa porque como que estoy moviendo cada rato la cámara y pues se me va el tiempo casi en eso es por eso que voy a atender a doblar toda la ropa y la voy a pasar a su lugar miren esta es la ropa que me falta ya es poquita solamente pues que está revuelta y solamente voy a hacer eso voy a acomodar esa ropa y ahorita comienzo a grabar otra vez lo que voy a hacer ok amigas pues ya ahorita para que la casa vaya tomando más o menos forma voy a pasar la cama está donde tenía toda la ropa que ya pues casi la quité ya la acomode este vamos a acomodar también ahora la cama pues también para que la casa como les digo vaya agarrando ya forma y ustedes más o menos ya vean cómo va a quedar esa cama esa cama que es la de sagrario y la mía quiero que vaya en frente de la tele así es que la vamos a poner por este lado que es donde estaban las rejas anteriormente ¡Gracias! Hasta ahí la voy a poner, ya no la voy a arrincolar más porque ya me cansé, aparte pues hasta ahí la quería. Ahora lo que voy a hacer va a ser acomodar todo esto, voy a sacar si se puede todo lo que está aquí. Bueno, algunas cosas, los zapatos los voy a acomodar por acá, pero eso va a ser ya ahorita que venga el sagrario porque va a traer clavos para clavar otras ruedas por acá. O sea, ya no puedo doblar en mi casa. ¡Suscríbete al canal! Ahora amigas, para que se me haga un poco más rápido la limpieza, voy a juntar toda la basura que pues ya no voy a querer, todas las cosas que ya no voy a querer porque siento que así se me dificulta más teniendo tirado todo porque siento, no sé, que hay algo abajo y le ando buscando. Así es que ahorita lo voy a tirar todo. ¡Suscríbete al canal! Amigas, por aquí ya regué en la esquina porque quiero meter una mesa, siento que son demasiadas cosas y poquitos muebles. Bueno, solamente puse rejas, así es que me voy a traer la otra mesa y ahí voy a poner algunas otras cosas que pues no me alcanzaron en las rejas ni en la mesa que puse acá en la ventana. ¡Suscríbete al canal! Ahora amigas, toca sacar todas las cosas que están en esta esquina como es el portabebé, la carriola y algunas otras cosas pues que se ven feas ahí. Y aquí ya en esta esquina voy a poner unas rejas pues para que sean como el mueble de los zapatos, la verdad es que ya me lo estoy imaginando pero pues no sé cómo va a quedar así es que pues sigan viendo pues para que vean cómo nos va a quedar ahora así nuestro cuarto, si nos va a quedar bien, mal, pues la verdad es que es una sorpresa también para mí pero pues hasta ahorita me gusta cómo se va viendo. Gracias por ver el video. Amigas pues ya llegó Sagrario, ya trajo los clavos y pues ahora sí nos vamos a poner a clavar las rejas donde van a ir los zapatos porque la verdad es que ya es bien tarde, ya me anda por terminar, ando cansada de los pies, ya ni pude hablar casi es por eso que ahorita ya estoy haciéndolo con vos pero pues sí, ya esto es lo último, después la barrida y pues ya prácticamente pues nos falta casi nada a comparación de lo que hemos hecho así es que pues nos vamos a apurar para terminar rapidísimo. ¡Gracias! 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 No sé si a ustedes les vaya a gustar pero pues para hacer lo que hice con rejas sin muebles pues está muy bien. Hasta el último se me reventaron mis chanclas y pues me puse estos guaraches solamente que ya están sucios igual que mis pies. ¡Gracias! Me estoy descansando un ratito para bañarme porque la verdad es que ando bien sucia. Amigas buenos días, oigan pues el día de hoy ya es otro día y ¿qué creen? Es momento de mostrarles cómo ha quedado el cuarto. Aquí están las cortinas de entrada al cuarto y ahora sí vamos a entrar. Miren cómo ha quedado el cuarto, la verdad es que a mí me gustó cómo quedó. Ahorita les voy a dar un pequeño tour pues para mostrarles un poco más a fondo de qué fue lo que hice y qué fue pues lo que acomodé. Vamos a empezar el tour por esta esquina y como pueden ver aquí están los zapatos. Todo tipo de zapatos tenemos aquí, los de Sofía, los de Sagrario y los míos. Anteriormente los zapatos estaban en una mesa que ya sacamos, ya no la queremos aquí. No sé en qué la voy a ocupar esa mesa pero pues ya está afuera. Por esta otra esquina que está por acá pusimos el estéreo. La verdad es que el estéreo ya lo quería sacar para afuera pero pues vi que como que no iba a funcionar porque a lo mejor se iba a hacer daño el estéreo y como no es mío lo tengo que cuidar. Es por eso que lo dejé aquí adentro y metí también esa mesita. También abajo de la mesa tenemos unas cosas que pues nos prestaron y no hemos entregado. Hasta el día de ayer que limpiamos ya vi que teníamos algunas otras cosas que no habíamos necesitado. Y lo que me gustó más de todo lo que hicimos fue esta parte, la parte del televisor. La verdad es que me encantó, la idea me salió de la nada y pues me quedo con ella. Recuerden que anteriormente la tele estaba como en una mesa y pues no estaba bien acomodada, tampoco le daba pues muy bien la vista. La verdad es que se veía muy feo pero pues ahora se ve un poco mejor. Y pues acá es donde tenemos la ropa, aquí puse la de sagrario y la mía. Arriba son mis pantalones y abajo son los de sagrario, acá está la ropa de sagrario, arriba la mía. Y pues ahí le fuimos acomodando para que se viera un poco más bonito. Por este otro lado tenemos el cuadro de sagrario que ya les había dicho que me había regalado. Y el espejo pues para vernos cuando nos cambiemos. Acá al ladito tenemos el modem y al ladito tenemos nuestra mesa que vamos a usar para maquillarme. Y pues ahí está la tablet de Sofía porque pues en veces la ocupa pero pues ahí se va a quedar ya. Ya va a ser su lugar de su tablet. Ahora nos vamos a pasar a este lado que es donde va a tener Sofía toda su ropa. Arriba le puse sus uniformes y su toalla. También se me olvidó ponerse otra toalla. En el segundo cajón puse su abrigo, sus vestidos y en el último cajón de abajo puse sus pantalones junto con sus blusas. Y acá le puse un clavo para que colgara su mochila cuando viene de la escuela porque la verdad es que en veces anda tirada su mochila y pues ya no quiero que pase eso. Y como pueden ver amigas aquí está la cama de Sofía al lado de la puerta. Y al lado de la puerta también está nuestra cama ahora que está enfrente de la tele. La verdad es que me encantó como se ve esta cama y pues me gustó el final de lo que hicimos. Amigas la verdad es que amé como quedó. Aquí en estos cajones y en el de Sofía quiero ponerle unas cortinas para que no se vea la ropa pero eso ya va a ser más después, más adelante. La cortina, bueno el trapo que teníamos cuando tapaba todas las rejas, ese yo creo que lo voy a usar para el de Sofía y voy a comprar otro para ponerlo en este. Y el mueble que les digo que más me gustó fue este que la verdad, ay no, lo amé hasta se agregó, dice que pues se ve muy bien y esta idea salió de la nada. Y pues a este da a la cama, está juntito, la verdad es que me encantó. Espero amigas que les haya gustado el video, les haya encantado. Si fue así no olviden regalarme su like y suscribirse. También no olviden comentar algo lindo, ya saben que eso motiva a hacer más contenido para este canal. Amigas pues si tienen algún comentario, alguna crítica, bueno no crítica, alguna sugerencia que me puedan dar. La verdad es que es bien recibida, estoy abierta a las ideas, de verdad que les agradezco tanto su apoyo. Yo estoy muy feliz porque me gustó el resultado de aquí, la verdad es que no me había imaginado que se viera así. Yo quería juntar todas las rejas y pues igual como estaba anteriormente lo iba a hacer pero en otro lugar, pues la verdad es que qué bueno que no lo hice así, quedó muchísimo mejor. Y el mueble que más, bueno lo que más me gustó fue esto, ay estoy demasiado feliz. Bueno pues ahora sí sin más que decir yo me despido, mi nombre es Esmeralda Ramos y nos vemos en un próximo video. Recuerden darle like.